¿Qué es México? Sí, somos todo eso, pero aún faltan historias por descubrir. Historias que se cuentan en español, pero también en todas sus lenguas originales. Historias que viven en los caminos que conectan los latidos de cada mexicano. Aquí recibimos con los brazos abiertos a visitantes de todo el mundo. Por aire, tierra y mar, en los caminos de México siempre hay algo más por descubrir. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.